especialista en estas cosas, me cuesta, pero bueno, vamos aprendiendo con tanta pandemia, lamentablemente. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, ya estamos grabando, después le vamos a pedir al maestro Randazzo que tengo que hablar este viernes, que suba los videos que nos debe, que nos debe varios videos, espero que tenga todos ahí en la consola guardados, debe tener el disco rígido, o tiene un disco rígido gigante, o va a tener que entrar a sacar videos, porque si no, no va a tener espacio. Buenas tardes a todos, un gustazo que estén acá, hay otra vez la conexión, bueno, vamos a ver si... Siempre tengo que mirar de rojo la conexión, es increíble. Bueno, digo que vamos a ver, en todo este verano vimos a personajes del ajedrez, que quizás no han tenido el justo reconocimiento que merecen, y uno de ellos es... La primera partida que vamos a ver es contra Mijail Tal, pero no voy a empezar la partida, porque vamos a esperar que en cualquier momento está por llegar Gustavo Águila, pero esta partida contra Tal es increíble, porque los dos juegan de manera muy osada, y obviamente que Tal juegue de manera muy osada no nos sorprende, porque imagínense que si Tal lo hacía contra Carpó, contra Korsnoy, contra Botvinnik, también lo iba a hacer contra Fogelman, pero Fogelman juega un nivel muy alto, y le devuelve golpe por golpe, y obtiene una posición ganadora. Y vamos a ver si Gustavo nos puede contar qué fue lo que pasó en esta partida, porque realmente es una partida increíble, y obviamente lo que tienen los grandes jugadores, en este caso Tal, es que cuando Fogelman dejó pasar su oportunidad, cuando la partida se fue dando vuelta y Tal la tuvo de su lado, no falló, no perdonó, esos son los grandes, cuando tienen una oportunidad, la partida se termina. Pero después vamos a ver una partida contra Paul Keres, las dos partidas son del año 64, la mejor época de Fogelman fue la década del 60, y sobre todo el primer lustro, la mejor época ajedrecísticamente hablando, pero obviamente que su trayectoria es mucho más larga que la década del 60, pero creo que en la década del 60 jugó el torneo de candidatos, jugó Olimpiadas, no llegó a estar en los grandes equipos de la década del 50, pero sí se incorporaron en los 60, donde Argentina también hizo muy buena actuación, y obviamente perteneció a un círculo de jugadores muy fuertes que tuvo Argentina en la década del 50 y 60, recordemos hace semanas atrás cuando hablamos del maestro enterriano Fernando Casas, que los torneos mayores de los clubes, del club argentino, de Villa del Parque, en el 50 y 60 todavía no existía Torre Blanca, eran torneos muy fuertes, bueno el mayor del club argentino era un magistral, el mayor del club argentino capaz que jugaba Neidorf, jugaba Pano, jugaba Cases, eran magistrales, no eran directamente un torneo de primera, digamos que todos los que jugaban eran maestros, y de esa época es que Fogelman destacó en el ajedrez donde justamente el ajedrez argentino era muy competitivo, y donde prácticamente si buscamos las Olimpiadas, aún en la década del 60 Argentina se mantenía entre los 10 primeros del mundo, y estamos hablando de que había muchos equipos fuertes, porque no era solo la Unión Soviética, era Yugoslavia, era Hungría, era Estados Unidos que empezaba a tener a Bobby Fischer en sus filas, y otros países, entonces no era una pavada estar entre los 5 o 10 primeros como Argentina se mantuvo, bueno, brillante en los 50, y muy bien en la década del 60. Bueno, me voy a fijar en el celular a ver si tenemos noticias de Águila, que está por venir, espero, y vamos a arrancar con la partida, si no, porque si no se nos va a hacer muy largo. Hola Gustavo, a ver si te lo puedo mandar por acá. Me dice que no le llegó el enlace, pero yo le he mandado varias cosas, así que no sé cómo no le llegó el enlace, pero bueno, vamos a buscar el enlace para mandárselo al amigo Gustavo Águila. Ahora, espérenme un segundito, ahí, 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 ¿dónde estará? Bueno, ahí le mandé el enlace, vamos a ver si puede conectar, voy a estar atento a ver qué me dice, y ya lo estamos esperando a Gustavo, porque su mensaje es de hace 3 minutos, para ya arrancar definitivamente con la clase de hoy relacionada con Alberto Fogelman. A ver, a ver, estamos expectantes. ¿Cómo se nota que han empezado las clases? Porque la mayoría de mis alumnos, que están todos, hoy no veo a ninguno de los chicos, estoy hablando de los jóvenes, ninguno veo hoy. Pero bueno, claro, obviamente la presencialidad es otro tema, ¿no? Es otro tema, y bueno, por supuesto que bienvenido sea que se pueda volver a la... aunque sea por un tiempo, ojalá que definitivamente a la normalidad. Bueno, vamos a esperar a Gustavo, y decía, decía entonces, el maestro Fogelman tenía un estilo muy difícil de descifrar, porque podía jugar posicional, podía jugar táctico, jugaba aperturas raras, también jugaba aperturas muy bien convencionales, realmente un jugador completo y muy peligroso, muy peligroso porque tenía la capacidad de poderle ganar a jugadores muy fuertes, ¿no? Porque jugaba con mucha valentía. La valentía no es algo ajedrecístico, pero es algo que sirve mucho cuando uno está enfrentando a jugadores muy fuertes, ¿no? Porque uno tiene temores, tiene dudas, dice, uy, no, pero esta la va a haber, no sé. Entonces, nada, hay que, como se llama, uno tiene que afrontar la partida, y si se tiene que meter en un lío, y se tiene que meter en un lío, y chao, y se acabó la historia, ¿no? No se puede uno a veces eludir los riesgos que la posición tiene, ¿no? Y cuando uno los quiere eludir, y la posición medio que te lleva a eso, generalmente uno termina perdiendo la partida, ¿no? Y contra los muy fuertes, bueno, una vez, hace un rato, Aliel y Luciano hablaban de, si hoy, y yo dije que no, íbamos a dar una partida de Pichot, del gran torneo Carson Invitational, hace unos años, por primera vez, Wesley Soh ganó el torneo de By Jansi, y le ganó la partida individual a Carson. Entonces, le hicieron un reportaje en New In Chess, que a mí me llegaba, y el periodista le pregunta, bueno, ¿cuál es la fórmula para ganar la Magnus Carson? Y Wesley Soh dice, bueno, no hay una fórmula, es un jugador muy difícil, es muy bravo preparar la partida y todo, pero sí hay algo que es imprescindible, no le tenés que tener miedo, si le tenés miedo, no le vas a ganar nunca. Y entonces, creo que ahí tiró un consejo que parece una pavada, pero no es una pavada, y que justamente era algo que era un gran argumento del juego de Alberto Fogelman. El tipo no tenía miedo a nadie, se metía en las posiciones que se tenía que meter, y no importaba los nombres, importaba la posición. Bueno, vamos a ver si alguien, ¿qué le está pasando? Porque, a ver, vamos a hacer más fácil, lo voy a llamar, y vamos a ver si está, ¿qué le pasa? Si no arrancamos con las partidas. Gustavo, ¿cómo te va? Sí, sí, te estamos esperando. Ahí te mandé acá el WhatsApp, te mandé el link, ahí te mandé el link al WhatsApp, capaz que... Ahí estás entrando porque tenés que... Fíjate, porque si mandás doble clic sobre eso, te tiene que entrar, y yo te acepto y ya estás, eso es rápido. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Dale, dale, dale. No, no, a vos. Un abrazo. Bueno. Esto es así, ¿no? Las clases en vivo tienen estas cosas, ¿no? Ahí me dice, estoy viendo el link, pero bueno, yo quería estar seguro. Se lo había mandado el link, pero bueno, a veces pasa que... O no te llega, o yo qué sé, vamos a esperar. Dice que ahí está haciendo doble clic. Yo estoy esperando que me aparezca. Ahí está, ahí está. Bueno. A ver, a ver si lo tenemos ahí a Gustavo. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Tiene el audio puesto, Gustavo? Hola. A ver, sí. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andan? Ahí puse el video. ¿Cómo están? Un gusto, ¿eh? Bueno. ¿Vas, Alejo? Un gusto. Buenos días, buenas tardes. Estamos acá con toda la gente esperándote a vos, que sos como la estrella para hablarnos de Alberto Fogelman, porque yo tengo un vago recuerdo de él, porque apenas lo conocí, lo salvé, lo traté. Pero vos fuiste amigo, alumno, todo, ¿no? Entonces, me gustaría que antes de empezar a ver la primera partida con Mijail Tal, vos nos cuentes algunas cosas de él que te parezcan destacables, ¿no? Bueno, antes de que empiece esta partida, él una vez escribió en nuestro círculo, que era un boletín que tenía el arquitecto Pagura, que escribía las noticias del círculo, pero de algunas cuestiones internacionales también. Y fue muy divertido, como Alberto narró esta partida, porque ahora vos seguramente la vas a explicar muy bien. Él en un momento parece que tenía ventaja decisiva, y iba contando las sensaciones que iba teniendo de todo el recibimiento que le iban a hacer en Villa del Parque, en el país, por ganarle a Miguel Tal, qué sé yo. Y de golpe lo narro, lo traiciona. Y termina diciendo, finalmente era una doquín más. Una doquín, porque para la gente joven, les comentamos que hace 30, 40 años, todas las aceras, todas las veredas de todo estaba con a doquín, ¿no? Después empezaron a faltar. En el club parece que decían, en el círculo, que era medio duro, cabezón, le decían a doquín. Entonces él terminando dice, al final era una doquín más, no pude vencerlo. Pero realmente fue extraordinario lo que decían. Esta partida es impresionante, ahora la vamos a ver. Yo decía, Gustavo, decía como prólogo a lo tuyo, que una de las cosas que impresiona del juego de Fogelman es su valentía, ¿no? Que él jugaba, o sea, si tenía que entrar en golpes tácticos, contra tal entraba, si tenía que jugar posicional, contra pano jugaba, no tenía problema, ¿no? Te cuento algo, Alejo, que me parece importante. Él una vez se definió como que era un jugador posicional, pero no pacífico. Él salía a buscar el punto de la primera jugada, fuese con quien fuese. Esto es interesante decir, ¿no? Y por el otro lado, mirate, hoy estaba pensando, cuando vos me llamaste, que yo recuerdo hace muchos años, esto era 45, fácil, ¿eh? Vos seguramente conocés a Eber García, que era un jugador uruguayo, que vivió en Argentina y después se fue para Holanda, ¿no? Un jugador fuerte, pero era de esos jugadores Alejo que sabían mucho más de lo que jugaban. Era un estudioso del ajedrez. Quizás no tenía tanta fuerza práctica, pero era un gran estudioso. Y una vez le preguntaron en el círculo la diferencia entre Rubinetti y Fogelman. Y él dijo que Rubinetti había llegado más lejos y que era más jugador, pero Fogelman tenía una ventaja sobre Rubinetti. Para mí esto es muy interesante en relación a lo que dijiste vos, que Fogelman no tenía prejuicios para jugar al ajedrez. O sea, tenía que jugar rey H8, caballo G8, lo hacía. Si tenía, en cambio, Rubinetti, por tanta formación, había jugadas como que le chocaban a la vista, ¿viste? Los jugadores de trateras. Fogelman no. Dice, Fogelman, si se tiene que defender, se defiende, si tiene que jugar con peones doblados, juega. En ese sentido, mucho más amplia su concepción del ajedrez. Básicamente porque Fogelman no había sido un gran estudioso. Es un caso raro en el ajedrez, Alejo, porque él viene de Mercedes, se anota en la facultad de agronomía, se anota en el círculo de ajedrez y al parque. Y su nivel era de cuarta, digamos, o de tercera. Era de más de 20 años. Y a los 35, entre los 35 y los 40, estuvo entre los mejores 10 jugadores del país. Algo raro, ¿no? Porque ya era un muchacho grande y trabajaba y estudiaba, ¿no? Después la carrera la dejó, pero él decía, nada que ver con esos niños precoces o esos adolescentes precoces. Yo no tuve nada de eso. Era raro. Y eso creo que también le hizo que al no tener tanta formación o tanta experiencia, se adaptara más a la partida, ¿no? Lo que hablamos la otra vez, salvando distancia, por supuesto, no del Asker con Sope, que el Asker a veces jugaba a cuadros raras, que era difícil de entenderlo, pero era más un luchador, diría, que era Alberto. Un luchador. Qué buena definición, ¿no? Y contanos un poco cómo era como profesor. Mirá, él era, primero, Alberto era una persona, un gran caballero, ¿no? Yo lo conocí, él tenía edad de mi padre, así que te imaginás que para mí yo era una reverencia. Y con los años nos fuimos haciendo amigos, realmente, hasta de frecuentar la casa y demás. Era una persona muy amable y era muy buen docente. O sea, vos te das cuenta cuando mostraba una partida que iba al grano, no era un gran culto, ¿viste? Que por ahí hay alguien que te asombra por sus conocimientos, porque no los tenía, ¿eh? Yo, cuando iba a la casa, tenía cuatro o cinco libros de ajedrez de los que tenemos nosotros y todos los demás eran de problemas. Después de esa biblioteca, pero no había títulos muy interesantes. Entonces, creo que él más, se había formado haciendo ejercicio en la parte artística y después tenía esto que te digo, un gran espíritu de lucha. Se sentaba ahí y no se corría del asiento y buscaba tipo Cámpora, ¿viste? Alejo que Cámpora no era un gran jugador formado, jugaba cosas raras. Había leído el libro de Luzovic, pero ponerte a jugar con él de ese estilo de jugador, ¿no? Para que la gente sepa más bien de qué se trata. Y era una gran persona. Cámpora, otro genio, ¿no? Claro, Cámpora con la poca forma de ser, ¿te acordás? Nosotros no somos que vos decías, no leyó ningún libro, Y de golpe te daba unas clases estratégicas, ¿viste? Con Luzovic. Siempre andaba con Luzovic bajo el brazo. No, Cámpora es increíble. Yo tengo la idea de algún día tenerlo acá a Cámpora en Academia Fide. Bueno, sería. Es medio reacio, pero, porque él me dice que está retirado y todo lo demás, pero, la verdad que sería bueno que los más jóvenes descubran a Cámpora porque es otro jugador increíble. Además, viste como jugador de las generaciones, pero la gente joven por ahí no sabe que fue el mejor jugador del país. No saben quién es. Primero no sabe quién es y después que fue, no hace tanto, el mejor jugador, después que se fueron United, Pan, o los grandes argentinos, Cámpora tomó ese lugar, ¿no? Como también lo tomó Quinteros, o sea que es un jugador importante. Bueno, ya saludamos, o sea que entró Sabrina, el doctor Rivero, bienvenidos. Te digo, Gustavo, vos hiciste una relación así, casual entre Fogelman y Cámpora y yo creo que probablemente Fogelman tenía una característica que tenía que tenía Cámpora años después, porque obviamente Cámpora es más joven. Fogelman era un jugador que le podía ganar a cualquiera, entonces, y se atrevía, ¿no? Se atrevía, digo, que le planteaba lucha igual, igual, entonces, era bueno verlo contra los buenos, porque había posibilidades de que le gane. No era un jugador sumiso. No, además, si vos mirás, a mí me encanta ver las estadísticas, ¿no? Un día, fíjate en las estadísticas de Alberto Fogelman en las Olimpíadas, te va a asombrar, ¿eh? Porque tiene hasta 70%, o sea, en general era suplente, pero cuando lo ponían, rendía. Un día, fíjense, si querés mirar las estadísticas, vas a ver que ha aportado bastante. Y eso que fue a dos Olimpíadas sola, pero ocupó el tercer puesto en Barna. Él integró ese equipo donde Argentina terminó el podio en el puesto tercero, o sea que su aporte fue muy importante y ahí en ese equipo estaba Naidor. Entre nosotros no se llevaba muy bien con Naidor, porque eran dos personas totalmente distintas. Eran el día y la noche, Alberto era reposado, tranquilo, y Naidor era un corbellino que te decía cualquier cosa en cualquier momento, ¿viste? Pero, a ver, se llevaban bien. Yo a veces vi diálogos entre ellos y Naidor le tenía respeto, no lo tuteaba, por ejemplo, si bien Naidor era más grande, porque Naidor nació en el 10 y Fogerman en el 23, decía usted Alberto Fogerman, porque, o sea, como que le tenían respeto a la persona, no sé si en el ajedrez, pero a la persona le tenía mucho respeto. En realidad, ya que estamos en infidencias, Pano también lo dice, casi nadie se llevó alguien con Naidor en el equipo olímpico, porque Naidor era un vendaval, ¿no? Era un vendaval. Pero bueno, era el líder, o sea. Además, me contó Fogerman que le decía, usted que, ¿viste que Maidor nunca aprendió a hablar bien? Dice, usted que va a jugar Alberto, y él decía, mire Maidor, yo conozco la caracal, eso ya no sirve, eso está refutado, que parece con una siciliana, y Fogerman decía, no sé, pito de siciliana, ¿viste? No es como ahora Caibás, es que no sabía nada, entonces ya se cuidaba, ¿viste? No, no, el aliento de Naidor era bárbaro. No, no, Bueno, no, Naidor era medio grudo para tratar, pero, pero era ajedrecíticamente puro, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo la partida, ¿tenés un rato para quedarte, Gustavo? Sí, sí, una sola cosita más, vos vas a mostrar una carocam, y una vez en un reportaje a Alberto le dijeron, maestro, ¿qué hubiera hecho si no existiera la carocam? Y la hubiera tenido que inventar, porque es lo único que sé decir, igual él alternaba con jugar francesas también, también jugaba francesas, pero su caballito de batalla era la carocam. Sí, sí, yo he visto que sí, y acá la utiliza contra, Mijail Tal, ¿no? Bueno, vamos a empezar la partida, sí, obviamente, acá Juanchi nos dice que Ajedrez de Lujo es muy lindo libro, y también Damas Casadas que me lo regalaste vos como presidente de Villa del Parque cuando fui a una charla, los dos libros son fantásticos. Muy buenos, Ajedrez de Lujo es brillante, hay unas partidas que son hermosas, ¿no? Damas Casadas son Damas Atrapadas. Y los comentarios. Y los comentarios, sí, y vos sabés que él era, él trabajaba una imprenta, o sea, tenía una imprenta en la casa, en realidad, y ese libro lo hizo pegando piecita por piecita, hizo un trabajo artesanal que hoy en día no daría muchas risas, porque uno agarra cualquier tablero de cualquier programa y lo hace enseguida, él tenía que pegar cada figurita, por eso, viste que tiene una edición medio rara el libro, pero lo hizo todo artesanal, lo hizo todo a mano, y me la aporte de algunos amigos desde el círculo que le hicieron el mojecito también para poder hacer una edición rara. Es como una reliquia, digo yo, que está ahí, viste eso del libro que vos decís un día, lo encontraste. No, pero yo le digo a los más jóvenes que hoy están obviamente entusiasmados con Pepe Cuenca, que es un genio, Pepe, ayer cumpleaños, lo saludé, mandó un saludo, Pepe Cuenca hoy es muy divertido, aparte obviamente que se juega muy bien y explica muy bien, pero Fogelman es muy divertido en sus comentarios, porque, o sea, Fogelman comenta en serio, pero de repente hay una frase muy divertida, o cuando termina la partida le da un remate a la partida, yo recuerdo siempre, y acá no la vimos, creo que no la mostré yo, cuando hablamos de Piazzini, la primera partida del libro de ajedrez de lujo es Guimar contra Piazzini, y Guimar le mete un H4 que parece que le va a dar mate a Piazzini porque Piazzini jugó una holandesa, y Piazzini mete un contragolpe infernal en el flanco, dama, juega 5, B5, A4, B4, y lo pasa por arriba a Guimar, que Guimar ya era gran maestro, estamos hablando de un jugador muy fuerte como Guimar, y cuando termina la partida, que Guimar empieza al menos, un desastre, lo acribilló Piazzini, Fogelman se le ocurre decir, y ahí yace el peón de H4, que es gozo, un ataque, ganador, una cosa realmente muy divertida, cuando comentó esta partida, terminó diciendo, finalmente era una doquín más, tenía humor para resaltar de sí mismo, eso es muy bueno, eso es fantástico, bueno, vamos acá a la Carocam, la variante capa blanca con alfil F5, que es como la más tradicional, también existe caballo D7, y caballo F6, doblándose peones, caballo G3, alfil G6, y ya empieza a ser de las suyas, empieza a jugar esas líneas, donde sabemos que te va a atacar, caballo F6, H4, obviamente H5, no me la puedo dejar hacer sin tener alfil H7, caballo F4, alfil H7, y alfil C4, bueno, acá hemos visto, hemos visto E6, como jugada tradicional, y hemos visto a Tal sacrificando en el match contra Gutiñez del 60, acá, Fogelman jugó E5, y hay que jugarle a Tal E5, hay que, hay que atreverse, obviamente que E5 no es buena, porque yo cambio damas y caballo G4, y el negro tiene una posición más que decorosa, porque va a comer en E5, sino comería en F2, entonces, obviamente Tal recoge el guante y juega dama E2, y acá dama por D4 es muy peligrosa, entonces Fogelman juega caballo D7, obviamente que a D por E5, les decimos a todos, hay un dama 5 jaque, y después dama por E5, si no el negro estaría perdido con D por E5, y acá el blanco hace en Roque, y Alberto juega Dama E7, Dama E7 defiende el peón y prepara el en Roque largo, con lo cual tenemos una partida en Roques opuestos, entonces peón por peón, caballo por peón, bueno, si tomo de dama, me cambian dama, si torre 1, y es un problema, ahora torre 1, no es tan grave, porque yo podría tomar, y no pueden tomarme, porque está la torre en el aire, con lo cual, no habría riesgo en la clavada, entonces hace torre de 1, para evitar el en Roque largo, obviamente que está bien, y Fogelman juega caballo F7, justamente para proteger el caballo, y preparar el en Roque largo, bueno, acá parece que es mejor al fil de 3, que al fil de 2, al jugar al fil de 2, viene en Roque largo, es una posición rara, y al fil C3, acá lejos vale lo que vos dijiste, perdón, la valentía, porque vos crees esta posición, y decís con Blanca, está jugando Miguel Tal, y acá me mata, jugada más me comió todo, me sacrificó algo, y me destruyó, hay que ser valiente, para meterse dentro. No, por eso, ¿sabés por qué lo destaco? Lo destaco mucho, primero porque me parece un rango positivo, del juego de Alberto Fogelman, y segundo, porque yo conté antes de que vos llegaras, que le preguntaron a Wesley So, hace unos años, cuando ganó por primera vez, Bayhan C, y le ganó por primera vez a Karsen, ¿cuál era la clave para ganarle a Karsen? Y él dijo, bueno, muy difícil prepararse contra Karsen, Karsen es muy bueno, etcétera, etcétera, pero hay algo que sí o sí, lo tenés que tener en claro, no le tenés que tener miedo, si le tenés miedo, no le vas a ganar nunca, y creo que Fogelman jugaba en ese estilo, no le tenía miedo a nadie, y creo que eso era un rasgo muy importante, de su ajedrez, y que parece un detalle menor, pero no es menor ese detalle, justamente los buenos, tienen una característica de valentía, de asumir los riesgos, que en el ajedrez se fundó, fundamental, y bueno, y que sobresale el ajedrez de Fogelman, quizás, quizás, era un poco irregular, Gustavo, porque tenía buenos resultados con los buenos, y de repente quizás no le ganaba a los, si eso pasaba también, que a veces también perdía con jugadores, que supuestamente no eran de la talla de él, y él decía que eso era porque tenía poco tiempo para prepararse, y ya cuando era más grande, él decía que los jóvenes le molestaban, porque le tiraban las piezas, digamos, se preparaban con líneas agudas, entonces le costaba mucho, me decía, jugar con jóvenes, entonces trataba, digamos, como quien dice, de secar un poco, de hecho, en los últimos años ya prefería no jugar, y dedicarse a la composición, justamente por eso, porque él creía que tenía posiciones buenas, a veces que las arruinaba, por falta de preparación, digamos, Sí, bueno, en verdad, yo quiero decir, y esto, digamos, salvando las distancias, a mí me está pasando, que a veces no gano posiciones, que yo digo, esta posición antes la ganaba, y me acuerdo, olvidémonos de mí, en el famoso torneo que Peralta gana en San Luis, el primer campeonato argentino, que yo fui entrenador de él, en el 2006, en la caja de los trevejos, al año siguiente que topalaba ganar ahí el Mundial, Peralta juega una PIR contra Riccardi, que en un momento está perdido, a Riccardi le mete una preparación, bien al estilo Riccardi, así original, y en un momento tiene un sacrificio a Riccardi que le gana, y no la ve, hace otra cosa, y Peralta da vuelta a la partida y le gana, le gana una partida importantísima, pensemos que en ese torneo jugó Felgaer, Flores, Cámpora, fue un torneazo, Valerga, un torneazo, y Riccardi, viste que Riccardi, les digo a todos, es muy singular Pablo, a mí me cae muy bien, pero es singular, digo a veces las cosas que dice, la última vez que me ganó, me pidió perdón tres veces por haberme ganado, y yo le digo, pero por qué me pedís perdón, porque estaba perdido, me dice, pero no me tenés que pedir perdón, todos jugamos a ganar, y bueno, la culpa es mía que no te gané, pero Riccardi en el análisis le dice a Peralta, ¿sabés una cosa? le dice, yo esta partida 10 años atrás te la ganaba, le dice, y quizás es un poco lo que Fogelman sentía cuando jugaba con los jóvenes, que jugaba posiciones que antes se las ganaba, y que después ya no, y es un tema, es duro, es parte de la ley de la ajedrecista, es la ley, la ley de la ajedrecista, pero un poco es eso, un poco es eso, bueno, acá jugó otro K8, Fogelman, que está muy bien, está la hace torre 1, porque corrige la torre, presiona y quiere entrar la otra, y acá Fogelman no se le ocurre mejor idea que jugar G5, que es buena, pero claro, es como meter la manito en la jaula del león, a ver si le das un toquecito al león, o le tocas la cara, es una provocación, y tal, obviamente, no bastó mucho, para que tal, en esta posición, con los fósitos de artificio, obviamente, si F por E6, perdón, estamos en alfil por E5, esa posición no me gusta para el negro, los jóvenes están desmembrados y todo, pero Fogelman muy ingenioso, encuentra esta jugada, que sostiene al caballo, que ya empieza a mirar caballo por alfil, y que lo deja a tal en una situación, no tan sencilla, tal juega torre de 1, también hay algo importante, que si las negras logran sobrevivir, después tienen la columna H abierta, que antes no tenían, es que alfil G6 tiene un veneno, terrible, defiende la torre, pero están mirando este pasaje, y este pasaje no es gratis, yo me imagino a Fogelman diciendo, bueno, yo le hago dama H7, y no sé, claro, claro, es que, es que eso te pasa, cuando jugás con los muy fuertes, decís, yo le voy a hacer dama H7, decís, no sé qué pasa, pero bueno, yo la hago, y después vemos, yo creo que tal en algún momento, debió jugar caballo por F8, cosa que no hizo, y acá jugó para peor, en realidad los módulos recomiendan alfil B3, que también es riesgosa, pero la que hizo tal, es doblemente riesgosa, porque juega F4, que también abre esta diagonal, con lo cual, digamos, si la partida tenía vértigo, ahora ya se pasó de revoluciones, estamos en el golpe por golpe, Fogelman toma, le comen de caballo, y claro, ahora no me voy de alfil ni nada, dama H7, la entrada en H2, es realmente peligrosa, y no nos olvidemos, que ahora tengo un jaquecito en C5, que puede llegar a ser, histórico, entonces acá tal, de pronto ya la cosa no está tan fácil, y sin embargo tal redobla la apuesta, porque en vez de defenderse, el tipo mete alfil E6, y alfil E6 es muy riesgosa, y de hecho acá es clara ventaja esto, alfil C5, alfil D4 única, porque, si jugamos aquí, a ver, le vamos a pedir a la gente en el chat, que nos diga, ¿cómo juega el negro, en caso de Reyes F1 del blanco, en la jugada 23? Para los estudiantes, que miren, ¿no? Muy lindo ejercicio, y yo diría que esto es un mate de lujo, ¿no? Si se lo vas a tal, bueno, ya directamente, ahí sí que le iban a hacer un recibimiento, lo esperaba a todo el barrio, no, no jueguen, todo el barrio con las pancartas, todo el barrio ahí, en la plaza, con el perro, Alberto, Alberto, muy bien, dice Sergio Nicolás, Dama H1, caballo por H1, muy bien, Sergio Nicolás, y Torre H1 mate, Hermoso mate, ¿no? Esto hubiera sido un espilogo, sí, muy lindo mate, muy lindo mate, y un contragolpe del negro, porque el negro, Fogelman se enrocó largo, un poco, porque no sabía qué hacer con el rey, no podía ir para el otro lado, porque tenía la dama en E7, pero de pronto, de los problemas que tiene, saca un contragolpe como Dama H7, que preocupa hasta el propio tal, ¿no? Entonces, contra el fil de cuatro jugó Dama H2, al fil de cuatro, digo, el lugar de Rey F1, Dama H2, Rey F2, y Dama H4 es muy buena, porque Dama H4 también está tocando acá, y ojo con caballo G4, ¿no? Atención que si viene caballo G4, no sé qué hay más. Entonces, tal come, al fil por D7, come porque también tiene que desviar un poco al caballo, porque si el caballo entrará en G4, yo creo que está perdida la partida, y el negro tiene que tomar el caballo, porque si no, hay descubiertos como al fil por al fil, creo que es demasiado, ¿no? Entonces, entonces caballo por D7, hay que defender el caballo y salir con la dama, y Fogelman juega muy bien al fil de seis. Acá está ganado, acá tiene más tres más o menos, según la máquina. Qué precisión. A mí no me gusta mucho hablar. Acá, terrible, terrible. Acá, acá no hay, no hay trucos, no se puede al fil E3, por ejemplo, yo creo que al fil E3, tengo torre por E3. Torre por E3 parece durísima, ¿no? al fil por E3. Y después al fil por F4, y si tomás de torre, dama por F4 jaque. O sea, esto es tremendo. Entonces, acá viene el momento clave, que ahora seguramente vos nos vas a poder contar, que tras al fil de seis, tal juega torre por E8, y acá Fogelman se equivoca. Acá tiene que tomar de torre y está ganado, y toma de al fil. ¿Eh? ¿Dio alguna explicación o recordás algo? Esa es la mala. Claro, dice que tenía tanta adrenalina y que ganaba, porque él veía que ganaba y no lo podía creer, que en esa confusión, comiendo de torre ya estaba, ¿no? Captura de al fil, y omite el de torre H1, que es lo que no vio, y se quería matar. Encima dice, cuenta, porque él viste con ese humor, que se remolinó un montón de gente a la mesa, porque decían, tal, pierde. Estaba todo de afuera viendo cómo ganaba, y él dice que come, captura la pieza, levanta la vista como diciendo, soy un capo, y todos lo miran con una cara como diciendo, no. Él levantó la vista como diciendo, soy ganador. Y claro, vio las caras, no sé qué compañero del equipo estaba ahí, vio la cara de terror del otro, y dijo, ¿qué me colé? ¿Viste? Y cuando ve que tal juega en torre H1, se quería matar, pobre. Pero bueno, fue tremenda, porque le ganaban 25 jugadas, ¿no? 28 jugadas, increíble. Sí, 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 hubiera sido la noticia del día, una de las grandes victorias del ajedrez argentino, se hubiera triunfado, ¿no? Pero seguro, seguro, aparte tal ya había sido campeón mundial, era el ex campeón mundial, ¿no? Sí, poquito después. Fue esta partida del año 64. Claro, tal. Por eso. Claro. Por eso, no, no, era terrible esto. Pero bueno, el ajedrez es así, Alejo, una que nos ha pasado a todos, pero no contar. El problema es que nos pasó. Yo, no, no, claro, yo creo una cosa, ¿eh? Y esto, esto lo quiero compartir con todos, que a mí me ha pasado, o sea, obviamente no con tal, que lo que Crofius llama en su libro, la borrachera de la victoria, es realmente muy, muy, muy cierto. Cuando uno está por ganar, es como que está borracho, y ya cree que nada puede pasar, o sea, como que no está mirando bien el tablero, y el tablero hay que mirarlo bien. Y probablemente acá, Alberto tenía puro de tiempo, porque estamos con la juventud y siete, y entonces no era tan fácil autocontrolarse cuando uno tiene poco tiempo. Pero, a veces lo mejor es cerrar los ojos, uno o dos minutos, respirar, y volver a analizar, ¿no? O sea, tratar de bajar los decibeles, ¿no? Yo me acuerdo mucho, digamos, tengo ejemplos buenos y malos, pero el positivo es la partida con Mareco, que hace dos años y pico, que la jugué ahí en el Continental, y yo en algún momento, cuando le sacrifico la torre, estaba, como dice Fogelman, con las revoluciones a mil, ¿no? con mucha adrenalina, y después en un momento fui al baño, me lavé la cara, y me dije, me dije a mí mismo, digo, bueno, si no me tranquilizo, voy a empezar a jugar mal, y si juego mal, la ruido, y esta partida no la puedo arruinar. Entonces, hay veces, cuando estás ganado, el principal rival sos vos mismo, porque ya el rival, es muy poco lo que puede hacer, pero sos vos el que la pueda arruinar. Entonces, ahí cabe la famosa, el famoso aforismo de Smilov, ¿no? Tanto en la vida, como en la jereza, muchas veces el principal rival de uno, es uno mismo, ¿no? Y cuando uno está ganado contra un jugador fuerte, obviamente que el jugador fuerte se defiende muy bien, o sea, ven de cara la derrota, pero también sos vos, el que tiene que lograr mantener los nervios a cero, y que no se te escape la presa, porque la tenés ahí, la tenés ahí, y acá es una pena. Con Torre por el 8 está perdido, tal. Está perdido, porque no puede... Cada vez que veo esa partida, me da ganas de llorar. Es como que me hubiera pasado a mí, Alejo, esto, porque la vi tantas veces, que me da congoja, ¿viste? Me imagino la situación. Bueno, es que... A ver, a ver, ahí creo que estoy mejor de conexión. Naidor decía, alguna vez decía, imaginate si cuando Miguel Ángel estaba pintando, no se atorgaba, y manchaba toda su obra, la capilla asistina, el tipo que hacía, se tenía que matar, ¿no? No podía... O sea que, esto es un poco parecido, ¿no? Acá, acá el blanco no puede sacar el caballo a cualquier lado, porque le comen en G3, y si come en G6, bueno, pierde pieza, ¿no? Con dama por G3, y dama por G6, y está completamente perdido. De hecho, acá, analicé al fil por A7, como jugada, pero mínimo, mínimo. Acá hay Torre 6, y también este hack es muy bueno, porque no tenés mucho que hacer, ¿no? Y puedo defender con Torre 6, puedo jugar al fil C5, según como puede, está completamente ganado el negro, ¿no? Yo no tengo ganado. Acá, esto, sí, sí, esto realmente es lapidario. Increíble, bueno, Alberto, como ve al fil, le hicieron Torre H1, la tiene la Torre en el aire, acá se va a haber querido matar, ¿no? Sí, sí, dice que la Torre ya crea. Se va a haber querido aguacuaca, Torre por, y bueno, al fil por dama, Torre por, es bastante, bastante malo, entonces jugó, esta posición. Pero curiosamente, pasa como la partida de Tal, creo que es en Bled, contra Pano, que, que bueno, que queda, Tal queda con la dama, como contrapiezas, ¿no? Lo que pasa es que acá, acá es Torre y al fil, y Tal con la dama era infalible, ¿no? Al fil es 3, es muy buena, él tomó, trató de armar una posición de resistencia, pero, es muy difícil armar la posición, obviamente, primero resguarda al rey, y ahora, la dama va a entrar a jugar, ya con dama en F3 toca, la revuelve, y ahora va a mejorar el caballo, que muchas veces, cuando se pone a atacar, es el mejor compañero de la dama, ¿no? Y el caballo puede venir por acá, puede venir por acá, el caballo de 7, si se mueve, pierdo el peón, y juego F5, me queda el alfil mal, o sea que la posición del negro, empieza a fallar, bueno, acá, obviamente, Alberto amenaza a Torre G5, pero Tal, ya empieza con las tácticas, porque obviamente, ahora, en Torre G5, hay un caballo de 6 ganador, entonces, ya el negro, empieza a perder coordinación, jugó Torre G5, dentro de todo Alberto, la peleó bien, y C4 es muy molesta, porque en realidad, el blanco está esperando a ver qué hace el negro, y el negro mucho no se puede mover, entonces, jugó acá, jaque, rey de 6, y caballo de 8, es una jugada típica de tal, ¿no? Rarísima, pero caballo de 7 es muy fuerte, muy fuerte el caballo de 7, jugó aquí, caballo de 7, y acá uno dice, bueno, pero al final esto, bueno, dama de 7 es muy molesta, amenaza todo tipo de cosas con la dama, tuvo que jugar rey de 8, y bueno, uno dice, está bien, muy bien, pero todavía no lo veo tan claro, bueno, metió G4, arreglate como puedas, alfil de 3, B3, problema que el caballo no está participando, jugó B5, G5, le van a abrir las defensas del rey, ese es el grave problema, y bueno, hay unos jaques en E1 y E2, pero después ya no va a haber mucho más, el rey blanco va para arriba, peón por peón, jaque, caballo feo, y ahora caballo por G5. Ahora los dos reyes están al desnudo, pero el problema es que el blanco tiene la dama, ese es el grave problema, entonces metió en torre F6, dama de 5, miren lo que es esta dama centralizada, mira acá, mira acá, mira acá, la dama centralizada, es una pieza incontrolable, y tal, manejaba la dama de manera muy fuerte, y acá Alberto se equivoca, pero en realidad está perdida, acá no tiene, la posición del negro está perdida, porque jugó, me forcé 4, y a ver quién me dice que juega el blanco, con esta posición, no es Bxc4 la respuesta, hay una jugada mucho mejor que Bxc4, ¿cuál es? recordemos el poder de la dama, dama E5, termina ganando la torre, bueno, termina ganando la torre, obviamente que la partida se termina, porque el negro no tiene material suficiente, como para seguir jugando, ¿no? Igualmente creo que la partida es buenísima, que es muy digna, pero claro, queda el sabor de estar ganado, ¿no? Sí, perdón, Gustavo, decime vos, sí, no, no, eso, esa mala, que te vas con el sabor amargo, ¿no? Porque, a ver, si no hubiera estado ganado, vos podés decir, qué buena partida le hizo a tal, ¿no? Resistió, 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 yo le jugó por 50 jugadas a tal, y al final se definió, pero el sabor más amargo es que tuviste al alcance de la mano el triunfo más importante de tu carrera. Estaba ahí. Estaba ahí. Y esto también demuestra, si nos olvidamos de tal, y vamos a Carson, o en las épocas de la jereza argentina de los 90 con Spangenberg, que muy bueno esa parte tiene mucha suerte, que hay veces, ojo, la suerte se la merecen porque juegan muy bien, pero en realidad, en esta partida tal no se merecía semejante suerte, o sea, se la merecía por lo bien que juegaba, pero en esta partida ligó demasiado, ¿no? Yo creo que subestimó un poco el contraataque, ¿no? La defensa no la previó bien, pensó, seguramente tal, si lo tuvieron sacar, nos tiraba 48 variantes que vio de ataque, ¿no? Pero no previó bien la defensa exacta. Seguramente vio una variante, hay una foto fantástica en la revista Hackley de la década del 90, un artículo que se llama Motivaciones psicológicas en las decisiones, no me acuerdo si el artículo es de Judá, sino de quién, pero el artículo tiene una foto como inicio del artículo, que están analizando en un tablero mural tal y Corsnoy, ¿no? Y tal se nota, en la foto está moviendo las piezas como con los ojos así, esos que tenía tal, desorbitados, como fascinado por la posición, y Corsnoy lo está mirando como con cara de asco, como diciendo, ¿qué estás mostrando? Esto es una locura, ¿no? Y un poco, claro, tal, obviamente, si lo hubiéramos podido tener aquí, hubiera mostrado variantes maravillosas, como siempre decía Nailor, ¿no? Nailor decía, bueno, ponía una variante, ¿te acordás? en el clarín del sábado, de una partida de tal, o de un torneo donde tal estuvo presente, y Nailor decía, bueno, esta variante la mostró tal en 20 segundos, ¿no? Y era una variante impresionante, que uno quizá no lo hubiera visto nunca, y el tipo en 20 segundos había visto algo impresionante. De hecho, acá lo dijimos alguna vez, tal muriéndose, porque murió al poco tiempo, le ganó a Lautier, que le venía de ganar a Kasparov, sacrificándole dos torres, o le ganó a Copián, que era el campeón mundial juvenil, cuando a Copián le rechazó tablas en la jugada 10, y tal le ganó en 25, o sea, y se estaba muriendo, porque en ese torneo de Barcelona, en el 92, fue en mayo, tal murió en junio, y durante el torneo tal, hubo partidas que no jugó, porque lo tenían que llevar al hospital, o sea, cada dos o tres días tal iba al hospital, y no jugaba, sí, sí, ya estaba totalmente arruinado, ¿no? Y realmente, y arruinado y todo, seguía demostrando un ajedrez, que era de primerísimo nivel, ¿no? Realmente, bueno, a los más pibes les puede gustar, buscar por YouTube, el mundial rápida, donde le ganó a Casparó, que creo que fue en el 91, un año antes, ver ahí la conexión, un segundito, y en el mundial, la rápida, le ganó a Casparó, y si ustedes ven el video, Casparó está jugando contra un viejo, de 100 años, si uno lo dice, ¿cómo este tipo juega el ajedrez? Y tenía 55 ahí tal, lo que pasa es que estaba muy mal de salud, y le gana a Casparó, que Casparó en el 91, era invencible, y le gana, le gana, ¿Te acordás cuando vio a la Argentina? Es difícil encontrar. Tenía poco más de 50 años, y parecía de más de 70, la gente iba a verlo, pero parecía, viste, que aún un anciano, y en realidad era, poco más de 50 años tenía, lamentablemente, muy mala salud, toda su vida fue con mala salud. Pero bueno, así todo no de función. Bueno, no, no, y esta partida enaltece mucho también a Alberto. Vamos a ver la partida siguiente, que es la número 22, la número 22 del estudio, este te digo, te digo a vos también Gustavo, este es un estudio en lichés, donde yo pongo las partidas de estas clases, y que como es público, lo pueden ver cualquiera de tus alumnos, o si vos algún día lo querés ver, este, es un estudio libre, ahora yo voy a poner acá el link, aunque acá arriba ya lo tienen, el link lo voy a poner acá en el chat, este, cualquiera puede entrar y ver, 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 este, lo de las clases, sumado a que, bueno, algunas ya están en vídeo, y otras no faltan. Vamos a la partida con, ¿qué es, que es del año 64, ¿no? El torneo de Buenos Aires, un torneo donde, en la ECA del 60, venían todas las figuras argentinas, ¿no? Venía Fischer, venía Glebrey, venía, venían todos, era una cosa, y los torneos de Mar del Plata eran cerrados, los torneos de Mar del Plata eran, aparte querían venir, no, querían jugar en Mar del Plata, claro, claro, bueno, el torneo de Mar del Plata, hubo uno, 50, anterior al torneo de candidatos, donde ahí, eso va a nacer, el ataque yugoslavo, de la defensa indiana de Ray, hace 10 años, creo que jugó, Ligorich, Trefunovic, y alguno más, no, no, eran torneos terribles, y yo siempre cuento, todavía, sí, no, no, dale, dale, Gustavo, que los yugoslavos, a esa variante, le dicen variante Mar del Plata, y nosotros le decimos el ataque yugoslavo, pero ellos, es la variante Mar del Plata, no, lo que entendemos por ataque yugoslavo, es que la bautizaron así, no, fue nacionalista, es que en el libro de Gligorich, sobre la India de Ray, lo llaman variante Mar del Plata, y Gligorich, tal vez, es el máximo especialista de India de Ray, de la historia, sí, no, y él la llama variante Mar del Plata, claramente, claramente, este, y, no, decía que, por cuestiones de tecnología, y que yo no puedo ir a la casa, por este tema, obviamente, de la pandemia, todavía no hemos, no he logrado que entre estas clases, es Horacio Albert, que ha jugado muy bien, y ha sido subcampeón argentino juvenil, atrás del pano, y en la década del 50, jugó a algunos de esos magistrales, y, un día me gustaría que esté acá, lo que pasa, ya digo, a veces, no sabe conectarse, tiene esos problemas, más, pero realmente, este, algún día quiero que esté, porque él jugó con Quérez, este, bueno, jugó con los argentinos, jugó con todos, y, y jugó uno de esos magistrales, creo que en el año 57, 58, y la verdad que, que es una experiencia, increíble, ¿no? Increíble, y, bueno, jugó con el escase, Horacio, tiene más, yo a veces le saco cosas, porque tiene una riqueza, que quiero que la cuente, ¿no? Y, y no cualquiera puede decir, juegue con Quérez, ¿no? Quérez es un prócer, como en esta partida vamos a ver, un prócer del ajedrez soviético, ¿no? Totalmente. El campeón sin corona, ¿no? Debió ser campeón mundial, pero bueno. Debió ser campeón mundial, el contexto de los ajedrez, lo favorecía, y el contexto soviético, no lo favoreció, pero bueno, no vamos a entrar en política ahora, pero creo que... no, no, pero, pero, vos fijate una cosa, Gustavo, y esto, esto se los digo a todos, ¿no? Hay jugadores que sin tener, la misma cantidad de títulos que otros, son muy respetados por toda la comunidad, y Quérez, era el ajedrecita más respetado de la Unión Soviética, por los propios soviéticos, pese a que el campeón era Godinic, o después Smilov, o tal, el respeto que tenían hacia la figura de Quérez, los demás maestros, hoy lo conté de Tal, pero hay muchos más, demuestra lo que Quérez era, era un prócer para el ajedrez soviético, y de hecho, en Tallinn hay una estatua de Quérez, la escuela de ajedrez, obviamente tiene el nombre de Quérez, y, digamos, la moneda de curso legal, en la ex Unión Soviética, que sigue estando todavía la moneda, pero obviamente con cambio, que era, estaba Quérez como un prócer, tener la foto de un billete, estar en un billete, no es para cualquiera, digamos, obviamente, así que, eso marca lo que Quérez representaba, bueno, acá tenemos una Grunfeld, que Quérez no jugaba, tanto Grunfeld le juega a Fuella, Fogelman toma, acá hay cuatro, la ponen con signo de interrogación, yo no creo que sea para signo de interrogación, estos están los comentarios, una curiosidad, les digo a todos, esta partida, gana Fogelman, y muy bien, tal vez un más grande triunfo, pero si ustedes la buscan en la base de datos, figura como tablas, es esta partida, está mal pasado el resultado, ganó Fogelman, sí, ganó Fogelman, y fue famoso, y vamos a ver la posición final, que está ganado, pero figura como tablas, en las megabases de Chesweiz y demás, figura como tablas, bueno, acá generalmente se hace mucho en Roque, y después C4, bueno, jugó cuatro acá, en Roque, alfil G4, claro, ahora el centro está muy presionado, el centro de peones, y bueno, D5, C6, parece favorecer los intereses del negro, por eso es que a veces, se demora la jugada de cuatro, se demora, en las tendencias modernas, ¿no? E5, E5, C6, el filtre, perdón que te haga una interrupción, acá demuestra, este estilo que decíamos, bastante abierto de Alberto, porque en realidad, cuando uno ve este tipo de variantes, lo ideal es tratar de hacer E4, y D5, ¿no? con el planteo de los peones centrales, cuando a vos te decían, a mí me decían, si te ponen un peón en D4, y te bloquean, vas a estar muy mal, porque te van a meter un bloqueador en D5, y esa estructura no sirve, pero fíjate que Alberto era muy amplio para pensar, porque uno, por ahí nosotros que tenemos otra formación, diríamos, ya estoy inferior acá con un PM, o con un jugador, no se puede hacer GM, ¿no? Sin embargo, él tenía otra concepción, otra manera de mirar las posiciones, porque esto de E4, E5, está contraindicado, ¿no? Lo ideal hubiera sido E4, y después de E5, viste que hay algunas variantes en esta Grunfeld. Claro, claro. No, hay una partida que Pano siempre muestra, que les digo acá, a la gente para que investigue, de Heller contra David Bronsten, que David Bronsten gana con este sistema de negras, y partidas modernas, obviamente que hay un montón. Yo no sé si la primera victoria de Guiri contra Karsen, fue con este esquema, pero porque Karsen se colgó una pieza, ¿no? Como el otro día se colgó contra Guiri, ¿no? Pero, obviamente que después en el mero Karsen le ha ganado 20 veces a Guiri, pero es un esquema muy interesante este, tanto para el blanco como para el negro, pero lo que se supone es que el blanco no debería apurarse a hacer E4, e inclusive muchas veces en, a ver, vuelvo a la jugada 6, acá, el blanco mete en Roque, y el negro muchas veces juega a caballo B6, para salir a presionar, entonces el blanco juega acá, y el negro mete esta, y el blanco primero hace E3, y más adelante llega a meter E4, o dama E2, torre D1, esto como más se juega hoy en la actualidad, aunque les parezca mentira, hoy en la actualidad, digamos, hoy se considera que E4 acá es apresurada, y de hecho Keres lo demuestra, acá tiene una especie de aletín buena, y acá tiene que hacer F6, acá le huele al centro y está mejor, él jugó dama D7, caballo B2, miren que pragmático Fogelman, porque quiere sobre defender el peón de D4, que es su debilidad, torre D8, dama C2, caballo B4, dama C5, y caballo B5, bueno, comer el peón en E7, no es franca recomendable, y acá dejarse comer en E3, no está tan mal, porque refuerzo el peón de D4, entonces jugó torre FD1, que de hecho también acá se puede quedar clavado, una jugada que a uno le costaría hacer, y que como dijo justamente acá, el maestro Águila, Fogelman no tenía prejuicio, porque no lo veo a Pano poniendo la torre en D1 clavado, salvo que sea una jugada brillante, no lo veo a Pano haciendo esta jugada, sin embargo Fogelman lo hacía, B6, dama C4, y al fil E6, bueno, la dama blanca está en problemas, se tiene que ir, ¿quién es mete C5? Bueno, ya dijimos que el negro está mejor, y no hace falta que lo reiteremos, pero a D por C5, caballo por E3, es molesta, ojo que hay un caballo C2 dando vuelta, entonces Fogelman, con mucha valentía, como siempre en sus partidas, mete caballo. Y acá, yo creo que caballo por E3 es más simple, pero, ¿quién les metió C4? Es tentadora, porque, queda con tres peones contra dos en el flanco, dama un buen bloqueo, y la casilla de tres, pero deja de presionar el centro. Entonces Fogelman jugó a tres, el caballo tiene que decidirse, creo, a ver, caballo era uno, ¿no? Intentando, intentando cambiar, podría ser, Keres volvió, torre C1, caballo a cinco, y acá Fogelman, la primera jugada que ya pone en duda la posición de Keres, es al fil de dos, porque empieza a mirar la chance de esto, y ya no hay B5, acá algo le falló a Keres, tuvo que jugar acá, y ya acá Fogelman daña la estructura del gran maestro de Estonia. Y ahora, mete caballito, ¿no? El negro tendrá pareja de alfiles, pero el blanco tiene un buen caballo, y el peón de C4 a punto de caer. Keres que venía perdiendo el rumbo de la partida, generalmente cuando uno viene perdiendo el rumbo, se empieza a equivocar, por más bueno que sea, juega el fil G4, y yo les pregunto, ¿qué debería jugar el blanco en esta posición? Considerando, no solo esta clavada, sino la dama negra acá. ¿Qué puede jugar el blanco que realmente al negro le duele, y en demasía? diría yo. Alejo, acá creo que esta es una parte muy típica de Alberto, en este aspecto, viste que los planteos no eran del todos clásicos, pero que él se iba agazapando, buscando las oportunidades. tenía muy claro esto de la lucha, estaba esperando su oportunidad, y cuando se la daba, él ahí sí tomaba el timón de la partida, pero mientras tanto no se calentaba mucho en sacar mucha ventaja. Él buscaba la posición que a él le agradaba, y ahí se ponía con todo a buscar jugada, y en ese sentido, la falta de prejuicios le ayudaba mucho. Es que, o sea, seguramente, si el querido Oscar Pano nos acompañara hoy, diría que, bueno, que no se puede jugar así la apertura, que hay que jugar la otra vez, y obviamente tendría razón. Pano lo hubiera ganado. No, Pano, yo me imagino, Pano lo hubiera ganado, obviamente, obviamente, bueno, acá jugó B3, muy bien, como están sugiriendo, B3 es la jugada, dice Juanchi y Sergio, B3 es muy fuerte, quiere jugar al Phil H6, le comieron, se tiene que ir de dama, bueno, y acá, acá se arma, se arma el bardo, yo creo que C por D5 la puede hacer tranquilamente, lo que pasa que, probablemente, probablemente, ve tan fuerte ese centro de peones, Fogelman, que prefiere jugar torre C2, el caballo se fue a C7, y ahora está torre C2, el negro está perdido por donde lo miren, porque el negro tiene peón de menos, le toca a la dama que, de hecho, casi que no tiene lugar a donde ir, y aquí, este H3 es durísimo, porque apenas pueda el negro, el blanco, le va a meter un descubierto, a esa dama, un descubierto de caballo, cuando el alfil no está en G4, que va a ser mortal, que se fue, le hicieron caballo de uno, miren esta posición, el blanco tiene peón de más, todo el centro, ventaja de espacio, y las piezas negras, en situación muy pasiva, y ahora, lo más conceptual, ensanchar el centro, ganar espacio, y no dejar que el negro, se mueva por ningún lado, yo creo que, fijate como, que eres, perdió el rumbo, que tenía esos peones bloqueados, eran 4 de 5, nadie se hubiera podido imaginar, que de golpe, iban a estar en esta posición, de 5 de 5, ganando todo el espacio, no, pero, esto está bueno, que lo describas, Gustavo, porque, nos pasa a todos, cuando perdés el rumbo, de la partida, de pronto, como que viene una ola, y te tira toda la posición, y te quedás, cuando volvés a mirar, decís, pero que pasó acá, fue un caballo de 5, presionaba de 4, no podía jugar de 5, porque le comían el 5, y ahora me comieron, me comieron el peón C, los peones, es como un huracán, cuando vos salís, cuando pasó el huracán, y salís a la calle, y ves que está todo derribado, decís, que pasó, como puede haber pasado esto, es realmente un vendaval, que en 5 jugadas, el negro quedó arrenado, y lo que dijiste vos, también es importante, hay que estar muy atento, a las oportunidades, creo que eso era otra, de las características, del juego de Fogel, estar muy atento, a la oportunidad, no solo cuando estás peor, también cuando estás mejor, pero en este caso, Fogelman, estaba muy, como vos dijiste, agazapado, esperando la oportunidad, para, para aprovecharla, porque a veces, en el ajedrez, y más cuando es contra, un jugador como querés, la oportunidad es una sola, al fil de 7, se comió otro peón, ya, acá es el abandono, si acá no hubiera puro el tiempo, a ver, yo creo que si querés, estás jugando, sin desmerecer a Alberto, como si jugara conmigo, me la sigue, pero si estuviera jugando, en su momento, esta posición con Spassky, y otro, abandona, ya abandona, porque aparte, se viene otro peón, también, ahora en el trato, va a haber un peón en C5, bueno, acá tomó ahí, yo creo que puede tomar en A7, pero bueno, y C5, claro, la delantera, los tres goleadores, ahí está, eso parece la máquina de River, Muñoz, Moreno, la Luna, están todos ahí, y lo peor, es que toca el caballo, y los peones siguen, ¿no? El contra caballo C8, mete C6, impresionante, no, esto, esto realmente, o sea, cuesta creer, si uno pone esta posición, puede creer que fue el mamá de blancas, pero no podría creer que querés va de negra, ¿no? Si a vos no te dicen quiénes juegan, vos decís con negras, bueno, debes jugar un jugador inferior, un jugador de menor nivel, un jugador de menor nivel, como decía, sí, alguna dos kings. Decime una cosa, todos ustedes fueron, formados en el círculo por él, ¿era el profesor principal, o había algún otro profesor que habría que destacar? No, mira, te cuento, en el círculo en realidad no había clases sistemáticas como las que damos nosotros, como por ejemplo, yo hoy quedo ahí sistemáticamente, medio que las paredes hablaban, ajedrez en esa época. Bueno, lo que hacía iba todos los sábados, y hacía un concurso de acertar jugadas, en el cual pasaba una partida magistral, todos teníamos que acertar, y él nos comentaba cuestiones importantes de la partida, pero esas eran las clases que daba él. Y Rubinetti era anárquico, vos lo conociste, porque Rubinetti aparecía, se metía, o traía, miren qué interesante, y ahí mismo, en su estilo, que te gastaba un poco, se divertía con vos, porque vos cometías errores, él enseñaba cosas, a su manera, tenías que aceptarle el humor, porque de pronto te decía, a ver, ¿qué jugarías vos? Y jugabas vos, y te decía, no, esta jugada es la peor del tablero, pero en ese humor que tenía, enseñaba cosas, en cambio Alberto no, Alberto era muy respetuoso, jamás te iba a decidir esta jugada, como le escuché una vez a Jorge, esta jugada de la negación del ajedrez, Alberto estaba diciendo, buscá otra. Era una manera de aprender, yo que era chico, me divertía mucho, y aprendía, pero no eran profesores sistemáticos, como sos vos, Alejo, por ejemplo, que por ahí tenés un alumno, y lo seguís, era en los años 70, no había todavía esta concepción, del profesor profesional, de ajedrez, eran muy poquitos, ahora sí hay muchos, y muy buenos, pero en esa época, medio que aprendíamos todos, con los libros, creo que nuestros mejores profesores, eran la biblioteca, pero sí, estos maestros apuntaban mucho, yo lo veía comentado, nunca fui alumno sistemático, de Oscar Parno, pero cada vez que vi un comentario, de la Junta Omeo, aprendí, era una cosa increíble, lo que te aportaba comentando, una sola partida, creo que ahí que había, que estaba, un gran abrazo a Lelí, un gran abrazo a Lelí, bueno, vamos a terminar la partida, te voy a preguntar algunas cositas más, acá, ¿qué dice Sergio Nicolás? Ah, muy bien, claro, todas las piezas en la primera, aparece esa partida por, si la partida de Carpó-Casparó, ¿no? La India de Reyes que ganó a Lelí. Bueno, vamos a ver el epílogo, y ahora te pregunto alguna cosita más, miren, F4, voy a hacer lo que quieres, Fuegel, ¿no? Quisiera después contar una pequeña anécdota de esto, que es algo que... dale. Bueno, peón por, peón por, el blanco no le dio bolilla, y D6, ¿no? O sea, dos peones en sexta, o sea, esto, ¿a qué es inverosímil? O sea, yo creo que acá, acá, y, no, no, obviamente, Kere siempre fue un jugador muy correcto, pero yo creo que acá no puede suspender la partida y seguirla. ¿Susperió? Esto es de abandono, pero... Sí, eso dijo Albert. ¿No? Él pensaba que no iba a volver, que estaba caliente, que no iba a volver, y volvió. O sea, como que suspendía para no abandonar. ¿Volvió? Volvió, volvió, sí. Al otro día a la mañana estaba él. Bueno, yo se la seguí a Lautier, justamente, en el Mundial, porque Lautier me hizo algo muy incorrecto en el apuro de tiempo, y se la seguí, dicho mal y pronto, de caliente. Pero, en verdad, era una posición para no seguir, pero yo no creo que Fogelman haya hecho nada incorrecto, y la verdad que yo estoy seguro que querés en cualquier otra partida, esta la abandona llegar a la 40. O sea, vos podés decir, vos podés decir, siguió hasta la 40 por si fue lo más equivocado, perdía por tiempo. Pero acá hay una vez que metió la 40, es para decirle, bueno, te felicito, ya está, te he visto, ¿no? No creo que se dé 7. Sí, aparte ahora le cambia a damas, ¿no? Por eso, dama 5. ¿Qué posibilidad? Nada. Nada, pero aparte no tiene jaque, no tiene, ¿no? Acá el blanco es increíble esta posición, ¿no? Acá metió Torre de 4 para que ni siquiera active el alfil, hay igual que 7, Torre de 1 alfil acá, y ahí metió 6. Y se acabó lo que se da. Acá la define muy bien, porque después de esta jugada, Caballo B6, primero defiende D3, y ahora falta remover al Caballo, y la partida se pierde, ¿no? Torre por, Caballo D5, buscando un jaquecito en D4, e igual Alberto le come, porque después va a tener alfil B7, y va a quedar con pieza, y peón de más, ¿no? En caso, digamos, en caso de jaque, podemos convertir en variante, en realidad lo hice mal, pero bueno, sería alfil B4, pongamos la RG2, alfil B7, y esto es pieza, y por donde más, ¿no? Sí, además, el peorá que se va solo, si no estuviera el peorá, decís, bueno, pataré un poco, ¿no? Acá el peorá, bueno, pero... Acá te quería comentar algo, Alejo, para cerrar, que fue muy divertido, obviamente, una sensación, porque en ese torneo, Keres creo que lo ganó, y Fogelman creo que es el último, Fogelman venía abajo, abajo, cobrando, porque era ordinario, y Keres venía arriba, porque aquí esta partida, fue sensación, y dicen que Keres se quedó tan mal, de haber perdido, con un MI, porque Keres era casi campeón del mundo, que comenta Pagno, esto, como cuenta Oscar, muy gracioso, que lo llevaban a Keres, al aeropuerto, para que se fuera, a su país, y de golpe alguien los encerró, alguien los encerró, y el que iba manejando, el chofer le gritó, pero pajarón, le gritó al que lo encerró, y Keres de la nada se despertó, y dijo, Fogelman, Fogelman, porque Fogelman, en el alemán, es hombre pájaro, Fogelman es hombre pájaro, se ve que tenía, le quedó el Fogelman ahí arriba, y empezó a gritar, Fogelman, Fogelman, se ve que no lo dejó dormir esta partida, y Oscar, viste que te lo comete, de una forma muy graciosa, quedó eso, pero sí, fue la gran victoria, merecida, por supuesto, no, no, o sea, impresionante, la verdad, a ver ahí, bueno, no, decía que la gran victoria de su carrera, frente a un jugador excepcional, y una partida que en realidad, tuvo 20 jugadas de más, ¿no? Yo creo que ya en la 30 el negro puede abandonar, porque no hay, ni siquiera trucos, claro, para que se dimensione, hoy hubiese sido, alguien de 2.400, que le gana, por ejemplo, un Alejo de Domitlis, ganando el euro de 2008, casi, ¿no? 2.750, ¿sí? Claro. Es como que vos ahora le hubieras ganado, y la gloria, de decir, a Aroniana, Guiri, alguno de ellos, Le hubieras ganado a Aroniana, y así de esta manera, porque después de la jugada 20 y pico, estaba frito, no es que encontró una jugada, no, no, después de la partida, se dio vuelta, impresionante, después de la V3 está perdido, está perdido, después de la V3 está perdido, y aparte, viste que quiere, claro, cuando uno la reanaliza, se da cuenta que hubo errores, pero no son tan claros los errores, de que eres, o sea, para mí que, subestimó un poco la posibilidad de la blanca, porque quedó tan bien, que se agrandó, digamos, pero no fueron errores tan groseros, no es que sepa alguna pieza, una combinación, una intermedia, un hack, no, 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 fue muy interesante, la verdad, la fue progresivamente dando vuelta, lo último que te quería preguntar, Gustavo, y que hace mucho de tu tiempo, que hoy nos hayas ilustrado, sobre Alberto, que murió en el 2013, con 90 años, ¿no? Sí, con 90 años, sí, y la verdad, un par de años anteriores, había venido al club, donde estamos ahora en colectivo, a ver, y a jugar un torneo, todavía jugaba, y lo queríamos mucho, Alberto, cada vez que entraba Alberto a la sala, era como que entrar, era una eminencia, y cuando hablo de eminencia, hablo más allá del ajedrez, de la persona, ¿no? Esa cosa, esa admiración, las grandes personas, ¿no? Era una personalidad, digamos, y fíjate algo, Alejo, él nunca fue del barrio de Villa del Parque, sí, Rubinetti, Rubinetti nació casi en la plaza de Villa del Parque, pero Alberto no, era de Palermo, o sea, que gracias a que empezó a estudiar aronomía, que está pegada, la facultad al barrio, es parte de Villa del Parque, la base de la facultad, lo tuvimos Alberto, si no hubiera ido a otro club, hubiera ido al club argentino, por ejemplo, que le quedaba mucho más cerca, yo lo visitaba en Palermo, ¿no sabés dónde vivía? Por la calle Rabiniani, cerca de Pacífico, así que imaginaos que Villa del Parque, no te quedaba bien Villa del Parque, era una persona muy querentona, al viejo usanza, viste, de la gente del pueblo, ese era el estilo de Alberto, sencillo, y vos sabés que yo siempre cuento, si bien tenía la edad de mi padre, justo el mismo año, y para mí era como una especie de padre ajedrezístico, yo nunca llegué a tutearlo, era Rubinetti con los años, era Oscar Pano, pero Alberto no sé por qué ya ese contrato, de que yo lo conocía a los 10 años, siempre a usted Alberto, y él me decía, tu tía me gustaba, no lo podía, no me salía, porque era una cuestión de, un respeto de admiración, más que nada, era como el maestro, en cambio Rubinetti, como era más campechano, más fodón, era más del lado de nosotros, pero Alberto, a su manera tenía cierta distancia, pero no porque él se sintiera más que vos, sino por su forma de ser, te generaba cierta distancia, pero cuando vos lo conocías humanamente, te encantaba, porque era un tipo muy culto aparte, muy preparado, así autodidacto era. Realmente, lo conocí, pero una pena no haberlo conocido más, y realmente queríamos hacer este homenaje, y justo antes de terminar, creo que acaba de entrar Néstor, a ver si llegó Néstor, que me gustaría que, creo que llegó Néstor, Qué bueno, porque Néstor también lo conoció. A ver si Néstor puede hablar, acaba de entrar un NS, que yo calculo que es Néstor, pero a ver si lo podemos, si es él o no, sí, yo creo que sí, porque es NS, pero vamos a ver si puede llegar a hablar, yo acá puse el micrófono abierto, porque Néstor también, es digamos, parte de esa escuela de alumnos, y amigos de Alberto Fogelman, ¿no? Sí, Néstor participaba activamente, de los concursos de estar jugada. Bueno, claro, claro, y de hecho, le ha ganado alguna partida a Alberto, no sé si simultáneas, o torneo interno, pero le ha ganado. En algún momento hicimos matches, encuentros menores de 40, contra mayores de 40, y en el club, ¿no? Ya Alberto tenía más de 80 años, esto no le quito mérito a Néstor, por supuesto, pero Néstor sí, porque Néstor es un muy buen jugador. Bueno, no lo veo, capaz que está conectado, pero no tiene para hablar con el audio, Néstor, es una pena, es una pena, porque estaría bueno, ¿quieres agregar algo? Lo que vos ya dijiste, es muchísimo, y es buenísimo, pero la verdad que, que ha sido, ha sido muy instructivo, y muy, como es, muy, muy realmente cariñoso de tu parte, porque no has hablado solo del Fogelman ajedrecista, sino del Fogelman persona, ¿no? Que son los dos muy valorados, porque el ambiente ajedrecístico lo recuerdan muy bien, en las dos facetas, ¿no? En la humana, y en la profesional como ajedrecista, y realmente por eso hoy le queríamos hacer este homenaje, y queríamos que, que toda la gente, supiera un poco, o si sabía, supiera más, quién fue, y qué representa para, el círculo de ajedrez de Villa del Parque, que vos presidís, Alberto Fogelman, como se debería decir. Alejo, yo te quiero agradecer muchísimo, realmente creo que todos, a las generaciones que nos precedieron, le debemos mucho respeto, y los docentes, tenemos que tenerlos en la memoria, porque si no, a veces los chicos jóvenes, no porque, no quieran, pero por ahí no saben, quiénes fueron estas personas, que tanto contribuyeron, a generar futuras generaciones de ajedrecistas, ¿no? Y por otro lado, te digo, me está escribiendo Néstor, que te manda un fuerte abrazo, me dice que no puede hablar, pero, te agradezco, el homenaje, y te mando un abrazo personal a vos, no sé que si ustedes son amigos, ah, bueno, bueno, así que se está despidiendo, por supuesto, por supuesto, así que Alejo, quiero agradecerte mucho, contá conmigo, para lo que necesites, un día te puedo hacer un aporte de algo, porque, me encanta lo que haces, y como siempre, mi abrazo para vos, y me traigo. León, yo te agradezco mucho a vos, por tu tiempo, por tus palabras, por toda la generosidad, que tuviste con nosotros, por supuesto, a toda la gente, que nos acompañó, vamos a ver si este video, pronto puede quedar grabado, para que ustedes lo tengan, para difundir, o para lo que a ustedes, les pueda llegar a servir, porque, este verano, nos hemos dedicado, a hacer pequeños homenajes, a grandes personalidades, de las FEDES, Argentina y Mundial, no tan conocidas, y me parece que Fogelman, se decía, este humilde homenaje, que, gracias a vos Gustavo, ha sido muy, pero muy rico, así que te agradezco yo, yo a vos, te agradezco, un gran abrazo, grande entonces, para vos, vamos a ir saludando, a todos los amigos, gracias Juanchi, un gran abrazo, tiene todos los libros, y obviamente tiene los de Fogelman, y le agradecemos a Juanchi, que siempre está, al pie del cañón, para lo que, para lo que se necesite, él siempre está, así que un gran abrazo, a Juanchi, gracias Andrés Roldán, gracias a Julio Sarabi, gracias a, esperen que se me está, yendo el listado, se me va el listado, al doctor Gais, el hincha argentino, a Jorge Rivero, a Juanchi, ya lo dije, estaba por acá, a Sabrina, a Sergio Nicolás, a Julio Sarabi, a Hugo Montenegro, y a todos los que han estado, y de repente han estado, y se tuvieron que ir, muchísimas gracias por estar, un gustazo, y si Dios quiere, los esperamos la semana que viene, en otra clase, de Academia FIDE, y mil gracias Gustavo, y nuestros respetos, al gran Alberto Fogelman, en este día de hoy, chau chau a todos, hasta la próxima, hasta la próxima, exactamente. Gracias.